le habla josé andrés ruiz hoy quiero hablarle un elemento muy importante para todos y es que la economía de eeuu en los últimos 40 años ha sido eminentemente fortalecida los economistas están asombrados porque hay un repunte en todos los elementos de la economía y lo primero que se mide es que ha bajado el desempleo los hispanos 3% ha bajado el desempleo de los afroamericanos también pero hoy quiero explicarte que si la economía está bien es el momento de pensar en el principio judío ten tu propio negocio si tú tienes tu propio negocio para generar capital y dinero que fortalecerá tus arcas tu familia tu matrimonio por eso quiero invitarte a que estos pocos minutos nos llevemos a la reflexión de que la economía es clave para que tú no dependes de un trabajo porque el trabajo cuando llega a los 55 años 60 65 años te despiden del trabajo y te acabaste tu tarjeta de crédito ya no funciona porque las entradas económicas son bajas pero hoy quiero animarte a tener tu propio negocio porque porque es un principio judío no depender de nadie sino que la multiplicación de dios se mueva extraordinariamente hay una palabra que me llama la atención en hebreo es veraja para nada significa sustento y es parte de la oración que todos hacemos también darnos el pan nuestro de cada día el sustento nuestro de cada día el pensamiento judío es muy interesante porque habla de inversión habla de no depender de un trabajo sino crear su propia empresa crear su propio negocio y que cada judío tiene en su mente tener éxito en su negocio hay un pensamiento judío que dice también que la tranquilidad del corazón depende del dinero y eso es verdad de dos matrimonios que se divorcian uno se divorcia por dinero por falta de dinero pero la prosperidad es un punto clave en el mundo judío el 2% de los judíos que viven en eeuu nada más tienen el poder de acaparar más del 40% de la riqueza de todos los eeuu sólo el 2% de la población alguien dijo no es que son especialistas en multiplicar el dinero son especialistas en hacer préstamos y cosas por el estilo pero yo quiero hablarte de que como tener pasos contundentes para que triunfes en tu propio negocio como tener pasos contundentes para que triunfas en tu propio negocio primero tienes que establecer un poderoso crédito y nosotros tenemos compañías capaces de ayudarte a tener un crédito sólido de 680 para arriba en nuestro buro de crédito y por eso que hay una línea y una sigla que quiero decirte toma tu capital en cash ahora toma tu dinero ahora que la economía está aboyante en los eeuu y puedes depender de dinero de tarjetas de crédito y multiplicar tu capital abriendo tu propio negocio tenemos una compañía que trabaja arduamente que premier access y otra más para apoyarte a poder lograr un capital de 300 mil dólares y así poder cambiar tu vida como que menos tu vida dándote un éxito con préstamos con tasa fija de intereses aparte de esos términos hasta por 347 años y ellos nos va a capacitar de arte programas de líneas de crédito sin garantía si no te vamos a pedir colateral y ello significa que vamos a darte tarifas exclusivas profesionales y promocionales por 21 meses manteniéndote un éxito con documentos completos nosotros podemos lograr en 23 días tenerte una aprobación y siete días tenerte un capital que ha sido desembolsado a tu negocio no te quedes solo en este mundo muévete activa te para tener tu propio negocio porque es clave puedes llamarnos al 571 261 67 67 mi nombre es josé andrés ruiz o contactarnos al correo electrónico revandrés ruiz gmail.com revandrés ruiz gmail.com es hora de perfeccionar tu negocio o de abrir uno nuevo de tener la expectativa de la mentalidad judía que donde el judío siembra ahí recoge donde el judío prospera no importa el lugar la circunstancia el país o la crisis que haya él sabe que el dios que tiene es el dios del sustento y aquí hay una anécdota interesante se dice en los manuales hebreos de que una vez una cuerda estaba dando a luz y dio cuenta que todos sus hijos eran blancos y ustedes saben que los cuerpos son negros y al darse cuenta que sus hijos eran blancos los dejó y se fue los dejó abandonados es donde ahí hay una parte de la oración en el torá y en mi chat que dice dios bendice y de sustento a los hijos de los cuerpos quiere decir que esas palabras de cristo son importantes jesús dijo que aún la ave del campo el padre que está en los cielos los alimenta por eso yo te pido que pienses una verdad llamada 571 261 67 67 y abre tu propio negocio te vamos a ayudar desde el crédito hasta fortalecer tus líneas de crédito fortalecer tu reporte de crédito y obtener un capital rápido fuerte económico pero sin trampas porque hay trampas de que te hacen que tengas que pagar todos los días nosotros no hacemos es mensualmente tú puedes pagar una cuota módica para alcanzar tus 20 mil dólares 50 mil 100 mil 200 mil 300 mil dólares y así empezar a producir por la bendición de dios en tu vida recuerda que la familia necesita vacaciones la esposa necesita vacaciones y nuestra próxima meta es estar en santorino y luego pasar a alexandría en egipto y luego conocer muy bien atenas porque ya estamos ya hemos estado en londres en inglaterra ya hemos estado en alexandria hemos estado inclusive en holanda en alemania y muchos países pero queremos seguir moviéndonos a conocer otros países porque ese es mi hobby jose andrés ruiz tiene el joven de conocer muchos países hace poco vine de buenos aires argentina con los que perú con los con toda centroamérica está en muchos países españa canadá pero cuál es mi meta que la familia entienda que tiene que tener su relax sus vacaciones pero si tienes un trabajo que depender todos los días cómo va a sacar tiempo para vacaciones cómo va a ahorrar dinero para eso si es que llámanos por favor es importante que me llames 571-261-6767 te brindaré pautas para tener tu propio negocio los pasos congruentes para fortalecer tu crédito y escríbeme revanderes ruiz arroba gmail.com estamos dispuestos a bendecirte a ayudarte y recuerda esto el capital es tuyo toma tu capital en cash ahora